El aumento de casos de COVID-19 en Pérez Celedón también se refleja en los traslados de la Cruz Roja en el Cantón. Hace tres semanas los números indicaban entre dos y tres traslados diarios. Ahora la cifra llega a superar los seis. A diario se recibe un total entre cinco y diez solicitudes. Algunas de ellas a veces inclusive no podemos darles atención debido a la gran demanda y a los tiempos que requiere el traslado, la desinfección y equipamiento de las unidades. Podríamos hablar que se trasladan al menos cinco pacientes por día. Los aumentos son significativos y preocupan dentro de la institución benemérita. Estamos bastante preocupados todas las autoridades en la parte de salud debido a que se ha dado no solo un aumento de casos sino un aumento en la cantidad de llamadas y solicitudes para hacer traslado de pacientes de sus hogares al centro médico. ¿Qué significa esto? Que algunas personas por sus síntomas o sus signos en algún momento requieren un traslado para valoración médica. Anteriormente muchos casos se manejaban en la casa, cumplían sus medidas de aislamiento y no era necesario de tantos traslados al centro médico. En este momento se está dando un aumento aproximadamente un 50% en los últimos días. Obviamente esto coincide con el aumento de casos en el cantón. La Cruz Roja enfrenta la situación de atender los pacientes COVID-19 y las demás situaciones que se presentan a lo largo del cantón. De hecho se debe trabajar en conjunto la parte de atención de comunidad, accidentes, demás solicitudes y coordinar. Hemos hecho grandes esfuerzos para cumplir con la mayor cantidad de servicios, pero aún así han habido casos en los que hay que pedir a las otras emergencias, otras situaciones que trasladen por medios propios. Pérez Celedón llegó a la centena de personas fallecidas por COVID.